Vamos al segundo intento Nos hartarán a palos Pues ahora lo vamos a ver Y acordaos de suscribiros al canal si os gusta Venga, pues vamos al lío A ver si esta vez lo conseguimos Vamos a ver, esta vez traigo Una ayudita Que nos lo vamos a equipar ya Que es un potenciador de daño Vale, que nos da 372 puntos Y la probabilidad de crítico sube Así que nos equipamos eso Un poquito de defensa también Y vamos a ver si hay suelo Que no te ardenes a eso Venga por mi Vale, que no te ardenes a eso ya está, va por mí, no va por la torre me dejen la torre me dejen la torre me dejen la torre algo más mejor, parece casi muerto queda uno la torre la torre la torre la torre la torre ahora, por fin bueno, pues lo hemos conseguido encuentra el tesoro vale, ¿y dónde está el tesoro? allí marca un circulito vale aquí marcaba algo no se está no se está no se está no se está no se está